¿Qué consideración previa y después si les parece? Bueno, pues estoy... Bueno, buenos días a todos. Acabo de inaugurar este foro IESA sobre los temas... ...a la cohesión territorial y al desarrollo rural en Andalucía. Me parece un tema de mayor interés porque, como he indicado, prácticamente el 90% del territorio de nuestra comunidad autónoma puede considerarse genéricamente como territorio rural. Habita en él prácticamente casi el 45% de la población andaluza y yo creo que una de las grandes novedades de los últimos 25 años, ya no solo de nuestra autonomía, sino también del desarrollo de nuestra integración en las comunidades europeas, ha sido que hemos conseguido un desarrollo territorial que ha permitido, creo que de una forma muy eficaz, que la población disponga en el medio rural de la misma calidad de vida y de servicios que lo pueda realizar en las zonas urbanas. Es una conquista en sanidad, en educación, en cultura, en servicios sociales, de la cual desde el Gobierno de Andalucía nos sentimos muy orgullosos. Quiero significar el papel fundamental que han desarrollado los llamados grupos de desarrollo rural, son 52 en nuestra comunidad autónoma, siete de ellos en Córdoba, que han llevado a cabo en este periodo 2007-2013 más de 5.000 proyectos, con una inversión superior a los 450 millones de euros y con un empleo inducido, directo e indirecto, de unos 16.000 empleos, de los cuales casi la mitad ha correspondido a andaluzas, a mujeres, lo cual me parece un dato muy significativo e importante. Ahora se abre un nuevo periodo con la reforma de la PAC, va a continuar existiendo este segundo pilar de apoyo, pero además de ese pilar de apoyo va a ser necesario desarrollar nuevas estrategias, porque la estrategia de gestión de estos grupos va a ser una estrategia multifondos, donde se va a tener en cuenta no solo el FEADER, sino también el FEDER, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca para las zonas del litoral. Todo eso lleva consigo un gran interés, también una gran responsabilidad, y es bueno que foros como el de hoy diseñen las nuevas estrategias integradas que son necesarias de cara a la aplicación de los fondos europeos para el nuevo periodo. Todo ello en un desarrollo económico que queremos que sea inteligente, inclusivo y evidentemente sostenible con el medio ambiente y con el entorno natural de Andalucía. A continuación voy a desarrollar una visita a este centro de aquí, de Alameda del Obispo del IFAPA. Debo decir que este centro es una de las joyas de la corona del IFAPA, cuyo presidente Víctor Ortiz nos acompaña esta mañana. Quiero significar que tiene 154 hectáreas, tenemos 182 investigadores, de los cuales 38 son doctores, casi la mitad del personal de este centro es titulado superior, y se llevan a cabo en el mismo actividades de investigación y de innovación, creo que muy importantes. Es un excelente reflejo de la investigación y formación que en el ámbito agroalimentario realiza el IFAPA en Andalucía, en ocasiones con colaboración también con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sus institutos y con otras administraciones públicas. labores tales como el laboratorio que hoy vamos a inaugurar en relación con la actividad de los isótopos estables y la caracterización de los alimentos tales como el aceite de oliva, el ibérico o las frutas y hortalizas o las bebidas o los alimentos ecológicos en cuanto a su trazabilidad y caracterización me parece una labor fundamental. Como ustedes saben, hay numerosas líneas de investigación, hay 33 proyectos de investigación básicos que se llevan a cabo, hay 17 convenios suscritos por este centro y por tanto me parece que, como les decía al principio, es uno de los mejores centros de investigación que tenemos en Andalucía, del cual yo como consejero y como cordobés estoy particularmente orgulloso y evidentemente pues tengo hoy la oportunidad de discutir con los que aquí trabajo.